Bueno, ella desesperada fue a donde un brujo que echara alguna soltecita para ver si conseguía algo. Cuando ella entró al cuartito del brujo, dice ella, mire que tengo 35 años y nadie me ha dicho nada, dice el brujo ni le dirán. Usted tiene una ventaja muy grande, que cuando usted se muera, usted va a reencarnar en una mujer muy bonita en el otro mundo. Y los sobres van a estar en fila, esperándola ya. Ah, no, decirle eso. Y ella decidió morirse. Fue lo único que le quedaba. Se salió del consultorio, se trepó en un paso elevado y se tiró de cabeza contra el pavimento. Pero en ese momento iba pasando un carro de Darien lleno de plátanos, grandes, plátanos gruesos, grandes. Y ella quedó enterrada de cabeza entre los plátanos. Y el carro se la llevó y ella nada más perdió fue el conocimiento. Cuando ella fue despertando allá lejos, agarraba los plátanos ahí por mitad y decía, aguanta muchachos, uno a uno. No, 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 no.